Gracias, Mabel. Y traje también un licorcito que siempre tomamos. Ah, nos entonamos ahora entonces. Sí, sí. Hola Alejandra Garza. ¿Cómo está Mabel? Hoy la veo más relajada. Sí, después de la nota con Patricia... Sí, todo cambió. Me relajé. Ayer estaba enojada conmigo Mabel. Estaba como loca Mabel. Cerró con el intendente de Bahía Blanca. Muy bien, muy bien. Y además se juntó López Murphy con Iguacel. Muy bien. Ese es el camino. Mabel, vos sos como el monje negro, ¿no? Sí. De los halcones. Siempre siguiéndola en las redes a todos. Las fotos que publican, todo. Y les pongo like. Sí. Ahora, Mabel, tenés que ser un poco más tolerante, ¿viste? ¿Por qué? Si yo tolero. Porque, ¿sabés qué pasa uno? ¿A quién no tolero? Vos cuestionás... Bueno, un montón. ¿A quién decir que no tolero? Mirá, mirá cómo te pusiste, Mabel. Ese es un argumento muy kirchnerista. No, no. Justamente. Decir tolerancia, tolerancia. Ayer estabas re enojada con Cristina. Cristina entrevistó a Patricia, ayer a Horacio, mañana entrevistará a otro. Es periodista. Hay que ser tolerante. No, pero no le demos el micrófono de Radio Rivadavia a cualquiera. Ya te pasó con Grabois. Le diste aire y lo ensució todo. ¡Oh! Bueno, pero sí... No le demos el micrófono a cualquiera. Pero sirvió para mostrar quién es. Ah, está bien. Me cagaste con eso. ¿Te das cuenta, Mabel, que hay que ser antes? Te mereces dar clases en la Universidad de Periodismo de La Plata. Me tirás a la boca del lobo, Mabel. Gracias, ¿eh? Sí. No le dejan dar clases a Fantino. No. ¿Te das cuenta? No, a nadie. Le hicieron una manifestación. Esa es la Santout. Es tremendo. Esa es la amiga de Kicillof. Esa es la amiga de Kicillof. Mabel, te quiero contar algo. Acá vino Amelia que le quiere bebotear a Carlos. ¡Ay, Amelia! Le quiere bebotear a Carlos. No, no, no. ¡Amelia! 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 Mirá. Sí, una cosa. ¿Te ganaste el corazón de las Mabeles, Amelia? No, sí. Desde ayer que me está como empujando, no está muy de acuerdo ella. Entonces, como que me critica moralmente. ¡Ah! ¿Hay una impugnación moral contra Amelia, Mabel? Cachondea mucho a la hija. ¿A vos te parece? ¡Cachondea! No es muy moderna. Mabel, ¿usted tiene novio o algo? No, soy viuda. Pero tendría que buscarse un amor, Mabel. ¿A quién le gusta? Díganos si nosotros le hacemos el gancho. Me gusta mucho a Alfonso Prat-Gay. ¡Ah, Mabel! Vos no sos ningún ágil. Pero es medio menor para usted. ¿Y cuál es el problema? Claro, no seas Amelia, no seas... No, yo también soy como ella. ¿Qué pasó? ¿Qué Dios se armó? Soy tremenda como ella. ¿Cuál es el problema? Yo soy como Guandanara. ¿Por qué, Mabel? ¿En qué sentido? Y Cardi es menor que ella. Ah, claro. Ahí tenés, ahí tenés. Bueno, también. Bueno... Tampoco es menor de edad. Chicas, hoy lo dejaron entrar otra vez. Cosa que me preocupa, porque ayer se puso medio violenta. No, no, no. Ahí está contenta, Mabel. No, estamos bien así. La verdad es que estamos bien así. Toda mesa de mujeres. Bueno. Sin el ensobrado de Nelson Castro. No, Mabel. No, no diría eso a Nelson. Mabel, callate que está Nelson ahora al aire. Nelson no hablaba de vos, Mabel. Seguro debe estar en un piquete Nelson Castro ahora. De ninguna manera. Bueno, efectivamente, una de las cosas que me impidió llegar es lo que está pasando con el piquete. La policromía de lo que estamos viviendo hoy, sí. Qué generoso con las palabras, ¿no? Para plantear el escenario de despelote que hay en la calle. La policromía. Te amo, Nelson. Se pusiste una carpita en la 9 de julio, Nelson. No. No. Yo, vos, tal vez, además que a mí me gusta mucho tomar ese contacto y ver y escuchar. Pero me ayuda mucho el oído músico para percibir las cosas. Y escuché algunos diálogos que realmente fueron deliciosos e inolvidables. Cristina, y le digo a Mabel también. ¿Sabés qué Mabel? Las Mabeles son vecinas mías. No. ¿En serio? Imaginad. Claro. Y te van a pedir una tacita de azúcar. ¿Cómo es la convivencia con las Mabeles? Hoy salí a hacer un mandado y me encontré con una de ellas que es oyente de Rivadavia. Ay, qué gracioso. Yo soy una de las Mabeles, vivo a cada vuelta, ¿eh? Ah, mirá. ¿Y qué le dijo Nelson? No, no, no. Mirá, estuvo... Me dijo, decíle que la que nos representa en la radio es perfecta. Te queremos mucho Nelson, pero, pero, querido, pero... Pero, pero, ah, pero Macri. Ah, pero Macri. Siempre pero, pero, ah, pero Macri. Tal cual. Tal cual. Y le cambia el tono a Mabel cuando te lo enrostra, ¿viste? Ojo. No, no, me dio un beso, se sacó una foto, mándale un saludo a Cristina, a Amelia, pero, ya te digo, estaba yo ahí comprando la verdura y me sucedió este episodio que marca lo que se escucha de Rivadavia, Cristina, ¿no? A Amelia y demás. Un acoso. Tanto gasto en la verdulería. A ver. No. Que va a tomar examen. Totalmente, sí, sí, gasté mil seiscientos pesos. Poco, Nelson compró. ¿Qué compré? ¿Qué compré? Compré. ¿Qué compré? ¿Y si no come nada? Compré nada. Compré tres naranjas. Sí. Tres. Sí. Tres empanadas. Dos tomates. Está carísimo el tomate, ¿no? Está carísimo el tomate. Yo pagué mil seiscientos el otro día. Un espanto. Estaba, así que vino el señor, el vendedor, muy atento, que me dijo, mire, esto es una tensión y demás. Así que ya apareció. Entonces, ahora, Nelson me dijo, yo soy una de las Mabeles. ¿Tres naranjas y dos tomates, mil seiscientos pesos? ¡Casero, lazo! ¡Que se vayan! ¡Renuncie Sergio Massa! ¡Que se vayan! ¡Renuncie a Tompolini! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Pense yo, la Mabel en cuestión, Cristina, Amelia y Alejandra, es María Angélica, que le mandamos un beso. Ah, un beso grande. María Angélica. Mire esto, mire lo que sale esto, se da cuenta, realmente, qué vergüenza. Y realmente, sí, y es una conocida de la Mabel real, y así que la Mabel que está en la radio es de la... Hoy tendría que empezar telenoche con eso, con la bolsa de la verdulería diciendo, mire lo que gasté. Nelson, no le des ideas, che. Esto es para que renuncie el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía. Pero, Mabel, eso sería una crisis institucional gravísima. Diga, háganse cargo, señores. Totalmente, no, 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 por eso fue una mañana, y debo decir que me sentí agraciado, Cristina, porque obviamente el verdulero que es oyente de la radio, tuvo a la gentileza, me regaló un poquito de perejil para... Mira, qué amoroso. Seré curiosa, el verdulero es nativo. Ay, Mabel, Mabel, para un cachito, Mabel. Mabel, por favor, le pido. Es un trabajador, Mabel. Es un trabajador, es un trabajador argentino que trabaja con dos muchachos bolivianos que están ahí, así que encantadoras realmente. Pero, no sabés, María Angelica estaba tremenda y me dice, qué buena, Mabel. Esa verdulería lo que deben vendar de noche, ¿no? Uy, Mabel, está bravísima. Usted tendría que investigar, Nelson Castro, por algo es periodista. Escuchame. Ahí están cerrados de noche, Mabel, ahí están cerrados, Mabel. ¿Cómo la ves de productora de telenoche, Mabel, Nelson? No, es un fenómeno, es un fenómeno, ya te digo, pero María Angelica estaba, debo decirte, el pasaje por la verdulería se extendió por 15 minutos, digamos, es una cosa. Vamos a diagramar el telenoche de hoy, voy a hablar con eso, la verdulería. Hacemos mesa de producción, ¿cómo sería para usted? La verdulería, la nota tiene que arrancar así, el título es, con los huevos rotos. ¡No! Vale una fortuna en la verdulería. ¿Qué compró, un maple o media docena? Esa es culpa de Sergio Massa. Así, así arranca. Primero. ¿Cuánto está en los huevos, Mabel? Dos notas con Patricia Burry. Tercero, nota con Ricardo López Morphi. Tercero, cuarto, nota con Javier Iguazel. Y los halcones. Y después lo dejan a José Bianco, el del tiempo, que ese es el único liso que hay en Canal 3. Bueno. Quiero decirle, chicas, que María Angelica no tiene nada que envidiarle a nuestra Mabel. Los mismos argumentos, los mismos nombres, la misma persona. Mira, mira. Yo ya sé que soy influencer. Claro, Mabel es influencer. ¿Tiene Instagram, Mabel? Tenemos que armarte un Instagram, Mabel. Totalmente. No, tengo Facebook. Le tenemos que armar un Instagram a Mabel. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Si no, está con todo, con un manejo de las redes y demás. Es una líder política, Mabel, ya. Claro. Sí. Totalmente. Me contó del cacerolazo, digamos, de las cosas que hicieron. No, no, algún detalle que ya fueron 15 minutos, Cristina Mela, de enorme intensidad. Mirá, hay algo que une a Mabel y al ministro Massa hoy. ¿Cuál? Increíble. El fondo de la olla. Sí. Y sí. Vos sos medio Mabel también. Porque ellos... Todas tenemos una Mabel adentro. La mía está bastante afuera, me parece. Qué barba. Mabel, ¿qué le parece a usted? Mabel. Va a ser un blanqueo. Un blanqueo. Mandan el proyecto al Congreso, Mabel. ¿Sabe para qué es esto, no? ¿Para qué es Mabel? Y para que blanqueen los que chorearon, los amigos del ministro, todos los que chorearon ahora blanquean con esta nueva ley. Es para esto. Claro, claro, claro. Mabel, debemos... Antes de irse, blanquean. Pero escúchame una cosa. Todos chorros, narcos, cucas. Ay, Mabel. Pará. Mabel es un fiscal acá, ¿eh? Pero quería preguntarle, Cristina, a Mabel, ¿qué hicieron ayer cuando conocieron que Cristina se bajó de la candidatura? Claro, Mabel, ¿cómo tomaste la carta de Cristina? ¿La leíste? Nosotras tenemos identificada una psicóloga del cuarto B que no se baña, es típica cuca. Ay. Compra Página 12. ¿Cómo sabe que no se baña? Tiene todavía la suscripción de Página 12, típica cuca. ¿Cómo sabe que no se baña? Con las cuatro vecinas que somos ultra, ultra M, que miramos la nación más. Sí. ¿Y qué pasó? Fuimos con los perros a ladrarle ahí a la puerta del departamento. Es muy bueno. Y le tapamos un champán para celebrar. Mirá, con champancito. Sí, sí. Mabel, pero... Y le pusimos bien alto el programa de Viviana Canosa. Claro. Claro. Pero, Mabel, escúchame, démosle la chance al Ministro de Economía que explique esto del blanqueo. Claro, claro. ¿Qué onda? Ustedes siempre dando micrófono a la caca que necesitan cobrar. Es el Ministro de Economía que explique. Hay que darle el micrófono para que explique. Mañana ya veo, van a venir con autos mejores que los de Mabel Checo para la radio. No, imposible. ¿Qué suave y la voltea? Imposible, no, imposible, imposible. A ver, Ministro Massa, ¿qué es esto del blanqueo? Otro blanqueo, ¿qué es esto? A ver, primero quiero aclarar que es un proyecto de ley que enviamos al Congreso. Sí, ya sabemos. Va a depender de los acuerdos que se generen en la Cámara. La idea es, de alguna forma, generar un marco de confianza en el cual le digamos... Uy, qué zaraza, mamita. Pero usted fue presidente de la Cámara de Diputados. Lo sabe perfectamente bien que lograr consensos en un año electoral a poco de las PASO no va a haber un congreso para esa ley. ¿Qué zaraza, mamita? Mabel dice que quieren blanquear la que se robaron. ¿Qué es eso? ¿O sacar el SOJA 6? No. No hay. ¿Sesto capítulo? Usted sabe que no hay. Ni los malvones están para nada. Después se van a venir por nuestras cajas de seguridad. No. La típica. La típica. Mabel, ¿me permite hacerle una pregunta, otra pregunta al ministro? Sí. ¿Me permite, Mabel, me da? Sí, sí, sí. ¿Me autoriza? Sé fuerte, por favor. Demostrá que no estás ensobrada. Anda al hueso y pregúntale lo que no le preguntan los otros. Mabel te cochea. Sí, me estoy ensobrada, Mabel. Ministro, escúcheme. Mabel te cochea, muy buena, muy buena. Mabel te cochea. Totalmente. Ministro, Kiki, habiendo tantas cosas que resolver, ¿por qué se reunió con el gobernador salteño? ¿Qué pasa con Sanz? ¿Qué pasó? Sí, pero... ¿Pero qué pasa? Ya está. Es el único masista puro, puro. Pero ya tenía la foto. Pensá que el de Tigre, el que se quedó Zamora me garcó. No. Me queda este. Ya. Ahora... Que no sabés cómo ganda. Ah, sí, me gusta también. Me gusta. Puede ser un dúo, ¿no? Sí. Puede ser un dúo. Ahora, ministro, vamos a lo importante. Esto en off. En off. En off. Esto de la renuncia de Cristina a la candidatura, ¿cómo queda usted? ¿Va a ser candidato o no va a ser candidato? ¿Va a haber paso? ¿Va a ser candidato único? ¿Cómo la ve? Mientras otros dirigentes se matan en la interna, yo estoy tratando de ordenarle y resolverle y calmarle la vida a la gente. No lo va logrando. Miren que para Cristina los que se juntan con el fondo son mascotas, ¿no? Claro. Bueno, pero esa es para la tribuna. Ah. O sea, es que es para la tribuna todo eso. ¿Qué nos aconseja para calmarnos a los ciudadanos? Claro, claro, claro. Nelson, ¿no? Porque él dice que... ¿La farmacia? No, no venden cosas en la receta. No hay receta. No, claro. Sí, claro, no. Por ahí no. No. Salvo que lo pongamos a Nelson. Mira, en Netflix ahora hay unos documentales muy buenos para dormir bien. ¿Cuál ve usted? Ah, mira. Controlar la mente. Hay uno que es muy bueno para controlar la mente que podés verlo. Hay varios. ¿Hace control mental usted? Sí, te pones uno de esos videos, relajas y... Sí, adentro, sí. Mirá. Sí, mirá. Sí, hoy subió la nafta otra vez, ¿no? Pero, ¿cuándo? Cristina Leto. ¡Hay que hacer algo! 4% y PF, sí. Ya vamos a congelar esos precios. Sí, lo mismo dijo... No puede ser que especulen. Y si usted lo romió. Claro, claro. Si usted lo romió ayer... Si usted lo romió ayer y le levantó el pulgar, noventa días. Se nota mucho, ministro. Bueno, es un poquito. Qué tremendo. Lo que pasa es que la subida del dólar blue nos obliga a nosotros. Claro, pero usted... No tiene argumento. Se le quemaron los papeles. Después del 15 aumenta la anastasia. Se le quemaron los papeles, señor ministro. Escúchelo a Nelson, Mabel. Nelson, tercía vos un poco con ella. Vos te respetan. No, está tremendo. No, pero Mabel está impalada. Tiene razón, Mabel. Después se horrorizaban por el chocorroz de Dujovne. Por el chocorroz de Dujovne estaban en cadena nacional. Ponían la cotización del dólar con fueguito en todos los canales. Y ahora están todos tranquilos. Se nota el sobre, ¿eh? Hoy bajó un piso. Se nota el sobre. Se nota el sobre. Se nota el sobre. 4,87. ¿Cuánto bajó? Bajó un piso. 4,87. 4,87. Vamos. Esperá. Esperá, Cristina. Yo creo que hoy se impone escucharlo a Gustavo, ¿eh? Ante esta novedad de lo que ha pasado con... Lo que pasa es que me parece que le tiene un poco de miedo a Mabel. Vení, gato. Si no te ve, Mabel habla con contundencia. Pero no, no va a pasar nada. No hará ni a Mabel, gato. Está como achucharrado, dirías vos, Cristina. Espero que no me agreda. Ah. Esta fanática de Juntos por el Odio. Bueno, bueno. Si empezás así. Mirá cómo son. Pero, gato, si le decís eso a Mabel, ya. Mástrala y lacha. Mirá cómo son. Están todo el tiempo agrediendo. Y nosotros somos puro amor. Claro. Lo vamos a demostrar mañana cuando Cristina Fernández de Kirchner vaya a los estudios de C5N. Y ahí vas a ver que Más Latón la va a convencer de que revea... Ahora, escuchame una cosa. Más Latón. Más Latón. Esperá, Cristina, que tengo una inquietud al respecto. ¿Por qué no hizo la entrevista con vos, Gustavo? Claro. La he entrevistado muchas veces. Era muchas veces. Ya la he entrevistado muchas veces. Te la perdiste, gato. ¿Hubo una interna, Gai, con la otra periodista? No. Ganó Pablo Dugan. Bueno. Ahora la va a entrevistar él. Ah. ¿Sí, sí? ¿Por qué no? Es un colega. No tenemos celos. No traten de trasladar los celos que hay en sus respectivos canales. No te creo, Gustavo. Te estamos defendiendo, gato. Por favor, Nelson. Nadie te pide tanto, gato. Por favor, Nelson. Nelson, ya sabemos el mal clima que generaste en Telenoche. No, 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 no. Es un lugar para Bonelli. Estás tirando basurita, gato. No, por favor. No quieras trasladarnos a nosotros un mal clima. Cualquiera de nosotros que la entreviste está muy bien. Y va a rever su posición. ¡Atención! De acá el 25 de mayo y de acá el 25 de junio, pueden pasar muchas cosas. Renunció a los honores, pero no a la lucha. Va a seguir marcando la estrategia Cristina Fernández de Kirchner. ¡Ay, gato! Cuando la dan por muerta... Que renuncie a la jubilación y hablamos. ¡Es cuando más viva está! Pero ya renunció tres veces, gato. Ya es como los chalchaleros, viste. Les queremos mandar un saludo especial a las 2.600 personas que nos están mirando por YouTube. Que nos piden, nos piden a todos, que los saludemos. Que qué pasa, que hoy no los saludamos. Y preguntan por Nacho. Ah, bueno. Entonces, le mandamos un saludo a Ignacio. Ignacio está viviendo un duelo familiar. Falleció su queridísima tía, así que le matamos todo a Cristina. Tremendo, sí. Un cariño enorme, ¿sí? Sí, esa es la razón por la cual no está Nacho hoy. Así que todos le mandamos un beso enorme a Nacho, a la familia. Usted, gracias por los cariños para Nacho, pero usted se está haciendo un confianzudo acá en la radio. Bueno, sí, yo intervengo. Igual la adoran a Mabel, te digo, la adoran a Mabel. ¿Qué le dicen a Mabel? Las Mabeles estamos en todo el país. Hay otras cosas que dicen, ¿no? Saludan, les agradecen. Gracias, chicas. Agradecen que los hayamos mencionado. Es como la chiqui, la chiqui. Claro, es como la chiqui popular. La chiqui es la Mabel honoraria. Muy buena definición, Cristina. En cualquier momento te las vas a encontrar vos en la calle, Cristina. Más o menos. Más o menos a chiqui. No, no la toque a la chiqui. Yo me acuerdo hace 20 años cuando fue al Calafate a hacerles un reportaje. Pero se terminó peleando. A los Boni and Clay del Sur. No, se terminó peleando. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. A los Boni and Clay. Todo por el sobre. Pero escuche, el rol de los periodistas es entrevistar. Sí. Entrevistamos a todos. Cristina entrevistó a Pato Bullrich, su preferida. También entrevistó a Grabois. Tienen que tener todos micrófonos. Otro, Tarico. ¿Por qué no imita la reta? Se nota el sobre, ¿no? ¡Epa! Tarico, no. No lo imita la reta. ¿Cambió el auto, Tarico? Se nota el sobre. No recuerdo. ¿Cambió el auto, Tarico? No, vine con remeras nuevas. ¡Ah! Mañana vengo con una remera amarilla que dice la transformación no para. No me hagas reír. No me hagas reír. Che, y el que se fue de viajes es el ingeniero Macri, el expresidente. Es cierto. ¿Dónde anda, Mauricio? No me lo toquen a Mauricio. No, Mabel, le estamos llamando por teléfono, que está de viaje. Está medio desaparecido un poco. Lo vi en un partido de la Champions. Sí, sí. ¿No fue a jugar al Mundial de Beriche, Cristina? Estoy... Voy a ver un partido de la Champions. Mauricio, ¿qué pasó? La posta de la reunión de la cumbre del PRO, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál? ¿Qué se lo estuvió juntando? No, pero usted también estuvo. ¡Ah! ¡Ah! Me estás hablando del siglo pasado. Le tiene puesto un chip a todos ahí, ya sabe lo que dice. Pero me estás hablando del siglo pasado. No. Lo que hay, y esto lo quiero decir para todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, es una coalición sana que está rumbo a resolverlo, en una competencia. Ajá. Nosotros resolvemos salir de una competencia. Bueno, pero no tan competencia porque definieron un candidato único, no en todos lados. Pero para Ciudad de Buenos Aires, pero no es el único. Bueno. Porque también va a estar, me enteré que va a estar López Murfio, va a estar, bueno, Lustó. ¿Y usted a quién le pone la fichita? No, no, yo no puedo, no puedo. Soy el papa que bendice. Pero contéstele a su primo, digamos. Bueno, sí, ¿no? Y sí. Sería lo ideal. Sería lo ideal, porque si no, encima, casi en todo el país. Si no perdemos, lo que ganamos son radichetas. Él tenía domicilio fijado en su casa, ¿cómo era? Claro. Tiene un, va a ir bien. Ah, ajá, tiene un metrobús personal. Claro. Vicente López, bueno, Vicente López está tan bien que casicaba. El club iba acá, casarse acá, el club iba acá. Y además pasaba música acá muchos años. Sí, claro, tiene razón. ¿Y usted qué música le pedía? ¿Y usted bailaba, bailaba cuando él pasaba? ¿Qué música le pedía a usted? ¿Sabés por qué es muy difícil mantener una conversación con mi primo Jorge? ¿Por qué? Porque es DJ, todo el tiempo te cambia de tema. Ajá. Ajá. Bueno, usted es malito, ¿eh? Usted es malito también, ¿eh? Qué bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Pero yo creo que la ciudad de Buenos Aires va a ser, va a ser resolver y bueno, igual uno del pro tenemos que tener en todo el país. Claro, claro, no, no, sin duda, sin duda. A mí me dijeron... No le podemos entregar. A ver, a mí me dijeron que Bonelli va a estar dirigiendo los... ¿Te llamaron ya para empezar con el tema de los debatos? ¿Los debatos? Los debatos, sí, las debatas. Es un gran furcio. Sí. No, yo creo que soy un... Me quisiste escanear y te la mandaste sola. La última vez estuve en la lista para hacer el debate del balotage que no hubo. ¿Pero no llegaste nunca? No. No, no llegaste nunca. A Cristina al debate. Y quiere estar el gato también, Marcelo. Bueno, podemos, sí, podemos hacer... ¿Te hacés esa dupla? ¿Te la bancás en el debate? Ya, podemos hacer un Cristina Peros, el gato. ¿Te imaginas lo que es eso, no? No. Pasamos la primera presentación ahí, Marcelo. ¿Y después quién más? Y Nelson. ¿Y Víctor Hugo? Nelson con Víctor Hugo. Nelson con Víctor Hugo. Me encantó esa dupla. Se cagan a piña. No, no. A ver, Nelson. De ninguna manera. Le vamos a preguntar a Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿querés hacer el debate con Nelson? Voy a hacer una prueba. Va a hablar el candidato del Frente de Todos. Tiene 45 minutos para explicarnos su propuesta. No, no, no. La de mi ley, ya la conocemos, que es incendiar todo. No, Víctor Hugo, las leyes son las leyes. Son iguales para todos. Está bueno porque te resume un poco, ¿no? Claro. Es como que ya te hace una bajada de línea y te hace... No podés bajar línea, Víctor Hugo. ¿Y vos, Marcelo? Yo le diría, bueno, tiene 30 segundos para responder. Ahí está. Listo. Bueno. Como frena la inflación. Tiene que ser candidato eso. Y después... Ahí está. Listo, se terminó. Ahí está. Yo aplicaría... A ver qué. Una Taser. No. No. ¿Cómo, Marce? Si se pasa, listo. Trin. Y de paso la vamos probando. No, 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 no. Es una idea un poco violenta, Marce. No, no, no. De paso le vamos... Y nos vamos descargando. No, no. Pero, mira que no le pagan por eso. No te pagan por eso. Sí, sí, claro. Porque las reglas... Ahí estamos, Nelson. Contemos. Las reglas... Ya como salen del clóset los violentos. No, pero Víctor Hugo, las reglas... Las arreglan entre todos los partidos que participan. Los equipos de campaña de los candidatos. Claro. No es que las pones vos a la regla. Primero me gustaría coachear el debate entre los candidatos del Frente de Todo. Candidatos y candidatas. Escuchar. Porque estamos heridos. Estamos desgarrados. Estás mal, estás mal. En este momento donde los truanes han ganado. Qué vergüenza. Ah, y ¿cuál es tu primer consejo para los candidatos del Frente de Todo? No vayan al canal de Mañeto. No, tienen que ir a cualquier canal. No se dejen entrevistar, ni por Bonelli, ni por Nelson Castro. No. No hagan como Alberto Fernández, que fue a ese canal para caerles bien. Sí. Y acá estamos, y acá estamos, con una proscripción. Pero lo puso Cristina Alberto Fernández, lo puso Cristina, Víctor Hugo, basta de verso. No, no, no. ¿Está bien? ¿Se equivocó? Ya pararon, por qué. Yo digo, ¿se equivocó? Sí, tendría que haber ido ella. Vos te imaginás una PASO en el 2019, ganando ella por la diferencia que ganó Alberto Fernández, seguro, en octubre después era el 54%. No, pero Víctor Hugo ganaba Cristina en las elecciones. Y terminaba en el 48-40. Pero ahora no es así, Víctor Hugo. ¿Cómo tomaste la carta de renuncia de Cristina? La puse en un cuadrito. ¡Oh! Pará, 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 pará. ¿Mabel quiere conducir el debate? ¡Ah! ¿Mabel? ¿En serio? Sí. Pero no es periodista. Todos ensobrados, salgan de acá. Pero no, Mabel. Todos ensobrados, salgan de acá. A ver, presentá vos, Mabel. ¿Quién se requiere? Bueno. ¿Va a hablar el cuca? No. Ahora. No, no, Mabel. ¿Cómo no puede presentar la cita, Mabel? No, Mabel. Listo, se termina. ¿A quién se refiere? Que hablen los de juntos por el cambio ahora. ¿De cuca? Y Leigh le hace el juego a los cucas también. Listo. Pero ahí se te nota mucho la tendencia, Mabel. Claro. Pero... Tenés que disimular. ¿Y cuál es el problema? Peores son ustedes que la van de cuanines. No, Mabel. Por favor. Y operan por abajo. Miren. No. No hacemos eso. Escúcheme una cosa. Usted tiene que convivir. Ay, mira lo que es Plaza de Mayo. Una locura. ¿Qué dice de Plaza de Mayo? Ay, lo que es. Veo que tienen instalado todo hasta mañana. No se puede. Y van a pasar la noche. Y hay un acto mañana a las 6 de la tarde. A las carpas. No cuenta eso. Conta como es a las 6 de la tarde. Ay, lo que es el acto principal. Escúcheme una cosa. Tremendo. Vieron la calidad de las carpas de las carpas, ¿no? Sí. Iglu. ¿Quién paga esto? Iglu. Son todo material impermeable y atérmico, ¿eh? Aislante, ¿eh? No, muy bueno, muy bueno. Y usted, Mabel, las paga. ¿Quién se piensa que las paga? Sí, nosotros. Igual me gustó Victoria Tolosa Paz diciendo, no manden a los niños. Claro. Bueno. Me cae bien la señora Tolosa Paz. Mirá. Mirá. Sí. Bueno, Sorora. Le corto los planes. Muy bien, señora Tolosa. Qué raro, Mabel. ¿Qué? ¿Qué? Mabel que la va a botar a Tolosa Paz. ¡Ah! Está buenísimo. Muy bueno. Su cuca permitida. Bueno, Mabel, y dígame una cosa. ¿Usted se anima a contarnos un chiste hoy o no? Ay, bueno, me encantaría. Espera que... ¿Qué opina? ¿Qué opina? Voy a ver el... Pero mire que hay veces que son chistes... El Instagram de Tarico. Son chistes muy guarros los que se cuentan acá. Mire que Tarico es medio trenero. Claro, no sé si usted se atreverá. Un beso para Esteban, para Nana, para Rosario. Mirá cómo nos copó el pase, Mabel. Es una tremenda, Cristina. Es que tiene el club de fans, dice, Mabel. En todos días, Cristina. Sí. Ya tenemos club de fans. Espera. Acérquese un micrófono, Mabel. Mabel tiene que tener cuenta de Instagram. Un mensaje de Pablo de León. Ah, ¿qué dice? Es un KS que trabaja en tele. Pero no, no le digas que... Las Mabeles no disimulamos, dicen acá. Las Mabeles no somos pingüinas. A ver. Parece que en el canal oficialista hay arde linterna. Arde linterna. ¿Por qué, che? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Porque la quieren entrevistar todos juntos. Ah. Claro. ¿Viste? Ya están peleando los podazos. Chuparle las medias a la chorra. Pará, sí. Pará, pero escuchame. Si Cristina nunca dio una conferencia de prensa, ¿cómo la van a entrevistar todos juntos? Viste, pero viste... No me asusten porque conferencias yo no di nunca. No me hagan una hora. Acordate, Cristina. Aunque sea 30 segundos. Ay, gato. Para decirle, ¿cómo estás? ¿Bien? No te arrastres, gato. Cristina, acordate que hubo una entrevista a Cristina, que hicieron Víctor Hugo, Gustavo y creo que alguien más que le hicieron ellos, los NC5N, era para la época del 2019 de la campaña, por ahí, ¿sí? Y en esa entrevista, pero que... Ah, sí. No me acuerdo yo de eso. No me acuerdo. Sí, sí, estaban ahí. Eran Gustavo, Víctor Hugo. No me acuerdo si había un tercero o no. Eran solamente ellos dos. Después estuvo la entrevista que le dio a Novaresio, pero conferencias de prensa... Claro, esa fue excelente. Te faltó mencionarme, Roberto Navarro. ¡Navarro! Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. Me faltaba Roberto Navarro. Perdóname, Roberto, que me estaba olvidando de vos. Y ahora vos tampoco sos olvidable, Navarro. ¿A quién? Basta, Radio Rivadavia es de los talcones. ¡Epa! No es de la gente. Es de la gente. No es de los periodistas profesionales. Vamos, vamos, vamos. Bueno, ¿va a contar o no va a contar el chiste? Voy a contar un chiste. A ver, voy a contar un chiste. Eh, ay, mi amor, vos sabés que cada vez que te miro me pierdo en tu mirada. ¡Ay, qué dulce que sos! No, me pierdo en tu mirada porque sos visco y no sé a dónde carajo mirar. ¡Ay, Mabel! ¡Qué feo! Pensamos que iba a ser romántica. Hay alguna alusión ahí, ¿no? ¡Qué grosera! ¡Qué feo chiste, Mabel! ¡Qué feo! ¡Es de muy mal gusto! ¡Horrible! ¿Ese es el mismo que tiene? Sí. ¿Vos tenés uno mejor? ¡No! Y bueno, yo... No, para eso está tan... Mabel, no pelees. ¡No! ¡No seas peleadora, Mabel! ¡Anda a calentarte con Carlos! ¡No, no! ¡Anda a calentarte con Carlos! Nelson, yo así no puedo trabajar, te lo digo. ¡Pero qué barbaridad! ¡No, es tremenda! ¡Mabel está tremenda! ¿Hace falta un caballero? ¡Carlos, por favor! ¡Carlos, bienvenido! Estamos con algún problema. Hola, Amelia, perdón, ¿eh? No, dice Nelson... Saludá a la Mabel, Carlos, también. Dame la mano. ¡Ay, no! Nelson, escúchame, Nelson. ¡Están al lado! Al grupo no le gusta esto. Hoy me vinieron a ver. No, hoy me vinieron a ver y me dijeron que esto mucho... Al grupo Alcor no le gusta. ¡No! Al grupo Alcor. Al familia lo fomenta. Al grupo Al familia no le gusta mucho esta cosa. ¿Qué cosa no le gusta? Este cachondeo. Los arrumacos. Que chapen. Al aire. Pero si todavía no chaparon. Son tremendas las mamas. Es que hay muchas cosas... No, hay muchas cosas que se ponen con la gente nerviosa. No, no, no. No, vamos a cortar un poco. Un chape no se le niega a nadie, Amelia. Pasamos a la clandestinidad. ¡Ay, es muy bueno, Cristina! ¡Por favor! ¿Qué dice usted? Pasamos a la clandestinidad, Carlos. Amelia. Ay, qué voz. Sos un ángel. ¡Ay! Y si me dejas, te hago conocer el cielo. ¡Ay! ¡Qué me echen! ¡Qué me echen! No, a nosotras no nos hablas. ¡Qué me echen! ¡Qué tremendo! ¡Qué dura! ¿Cómo no? Se pone como pelado seductor, viste. ¿Qué alguien lo llame, por favor? No le conocíamos esta faceta, Charles. Es tremendo. ¿Viste lo que es? ¿Viste lo que es? Y con esos tonos de voz que pone, Cristina. Háblele al público femenino, Carlos, para que las mujeres sepan lo que es usted. Un poema, Carlos. Claro, hoy estás rodeada de mujeres acá en el piso, está Nelson con nosotros en el Éter, Perón, Mabel, muchas mujeres se rodean hoy. ¿Quieren un poema de Borges? Queremos un poema de amor. Sería lindo un poema de Borges. Al que usted quiera, Carlos. Bueno, bueno, Carlos. Bueno. Toma agua. Perdón porque estoy... No desexpliqué. Sí. La garganta. No es necesario. Pero les voy a leer, para todas las mujeres, para todas las Mabeles. ¡Qué momento este, chicos! Y para Amelia. Mirá. Bueno, que me echen, no me importa nada. Con Amelia, yo me refiero, es una persona. Hay Mabeles, pero Amelia... ¡Ay, chicas! Hay una. ¡Ay, qué palabra! Esto supera a tu declaración de amor de tu novio. ¡Tremendo! Este te lleva al cielo, yo apenas fui a la cordillera. ¡Epa! Querida Amelia, ¿sabes qué? Entre nosotros dos surgió algo más que una amistad. Una complicidad. Por eso te voy a leer esto de Borges, el cómplice. Me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos. Me tienden la copa y yo debo ser la cicuta. Me engañan y yo debo ser la mentira. Me incendian y yo debo ser el infierno. Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo. Mirá. Mi alimento es todas las cosas. El peso preciso del universo, la humillación, el júbilo. Yo debo justificar lo que me hiere. Soy el poeta. ¡Ay, me muero! ¡Qué muero! Se nos cortó la respiración. Venga para acá. Me echen, que me echen. No me importa nada. ¡Qué raro! ¡Chape! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Se nos cortó la respiración. Mejor que quede flotando así en el aire. ¡Qué increíble! Se ve la temperatura del estudio. Me gusta compartirlo. Increíble. Me gusta compartirlo con Cristina, con Alex, con todas las paneles. Obvio. Un beso para Ide Álvarez. Otro para Sergio Alú. Acá Camila Ferrante dice, Hola, Carlos. Saludos a Mabel. Es la única que me representa. Mirá, Mabel. ¡Qué buena! ¿Cómo estás? Muy bien. Acá, Carlos, oíme. Te dicen también cosas, ¿eh? Gracias. Escúchame. Elizabeth Namandú, que poema Carlos. ¡Gracias! Viva el amor, dice Alicia Escalano. ¿Te gustó el poema, Mabel? ¡Qué bárbaro! No, no me gustó. Pero Mabel. No me gustó. Mabel, pincha todo en los climas. Un saludo a Camila, que la represento. Yo soy la voz del pueblo. Ahí está. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Pucas en sobrado. Ay, no, no, no. Bueno. Solicitudes ocultas. A ver acá, Juan Van Gil también nos manda saludos. Juan Bertani, Sergio Escalés Papotti dice, Excelente la Mabel como sanjuanino. Los saludo. Me alegró la mención de ayer al gran Ronnie Vargas, por parte de la Mabel cordobesa. Ay, no la llamamos a la Mabel cordobesa. Silvia Bajos, Ignacio Placentini también. Gracias por las sonrisas diarias, dice Fabián Medina. Bueno, ¿quién más? Tengo una cantidad de mensajes impresionantes. Pablo Panciera. Chao, Carlos. Un saludo al tuyo compañero. Te mando un chiste. Mirá. A ver. Qué bueno. Está editando, está editando. Dos monjas atraviesan un bosque. A ver. Cuando, de repente, se encuentran con dos cristianos. Qué miedo me da. Estos cristianos. Y yo también tengo cierto temor, sí. Las convencen. Claro. De hacer el amor, dice. El único testigo es Dios en este momento. Que todo lo sabe. Entonces, mientras estaban haciendo el amor, una de las monjas dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A lo que la otra monja dice, el tuyo no sabrá, el mío. Hace maravillas. No me hagas reír. La risa de Carlos, chicos. La risa de Carlos, chicos. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.